Pero no descartó emitir pronunciamientos como gremio de la comunicación. Ivonne Núñez, Gama Noticias. En Quito se lleva a cabo la tercera reunión de ministros de la comunidad de Estados Americanos y del Caribe, CELAC. En el encuentro se impulsa el desarrollo científico y la transferencia de tecnología en la región. Trabajar en un documento que congrega los elementos comunes de cada sociedad representada por los países miembros de la CELAC y crear mecanismos que optimicen educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en la región. Es el objetivo principal de la tercera reunión de ministros de la comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. Que tiene por objetivo principal tener avances importantes en la generación de conocimiento, innovación, transferencia tecnológica en la región con miras a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Asimismo se destacó el esfuerzo de los países latinoamericanos del Caribe en el tema de inversión para la ciencia, tecnología e innovación. El promedio de Latinoamérica es .74% del PIB y ese es un indicador que tiene que ir aumentando en el tiempo porque los países que digamos en el mundo tienen mayores índices de innovación son aquellos que invierten muchísimo en investigación y desarrollo. Durante la reunión se ratificó la voluntad de los países en cumplir con el objetivo de crear un vínculo en áreas de conocimiento con la Unión Europea. Vamos a discutir cómo vincularnos de modo que podamos trabajar conjuntamente la Unión Europea, América Latina y el Caribe sobre una agenda que sea nuestro interés desde el punto de vista económico, social, ambiental y humano. Y cómo podemos disponer recursos desde nuestros propios países por limitados que sean. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias.